Hola verdolagas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Juan de L84, hoy con la segunda parte de la actualización del mercado de fichajes de Atlético Nacional. Muchas cosas que han pasado en estos últimos días, así que vengo a compartirles todas estas informaciones y opiniones sobre cómo se va cerrando el libro de contrataciones en el cuadro verdolaga para el primer semestre del 2024. Recuerden que tenemos patrocinadores en el canal, saludos para club1947.com, también para Z Club que me acompaña hoy con esta hermosa oversize blanca muy fresca justo para este clima que hace hoy en Medellín y también con el buffet jurídico integral del doctor Diego Fernando Lenis, Lenis Trujillo que lo encuentran en lenislegal.com. Un saludo para todos ellos y muchas gracias por apoyar este proyecto virtual de Juan de L84. Bueno muchachos, quiero arrancar con temas muy puntuales y con temas también cronológicos, de pronto arrancar también si algún despistado por ahí otra vez o alguien que empezó el año nuevo completamente desconectado, Puente de Reyes alejado de redes sociales, ya fueron oficializados Daniel Mantilla y Bernardo Espinosa como nuevos jugadores de Atlético Nacional. Mantilla extremo por izquierda, también puede ser un jugador para jugar como interior, un volante interior, llega cedido un préstamo del Deportivo Cali con opción de compra y Bernardo Espinosa defensa que maneja ambos perfiles. Nacional está buscando uno para el lado izquierdo, pero se decantaron entonces por Espinosa, puede jugar también por ahí, llega como agente libre después de rescindir su contrato en el Girona de España. Entonces para que quedemos ahí con esos cinco jugadores ya oficializados, Joan Castro, Edwin Torres, Carlos Sierra, Daniel Mantilla y Bernardo Espinosa que también ya se integraron estos dos últimos a los trabajos del equipo en Guarne con todo el tema de la pretemporada. Segundo punto y que tuvimos la oportunidad de informar a través de Twitter, de una vez les recomiendo que me sigan en todas las redes sociales porque ahí estamos continuamente subiendo información de Atlético Nacional y fue el tema de Agustín Álvarez Wallace, jugador uruguayo volante de primera línea, 22 años, surgido en Peñarol, actualmente en el Montevideo City Torque, donde ha tenido una muy buena regularidad, donde han tenido también muy buenos comentarios por su capacidad de juego. Quienes de pronto hayan estado muy pendientes, es un hecho de Az Colombia, recordarán que hace más o menos dos o tres semanas, terminando el 2023, justamente mencionamos el nombre de Agustín Álvarez Wallace, pero que había quedado descartado del listado que manejaba Nacional para esos volantes de primera línea. La prioridad, digámoslo así, o al jugador que ellos querían principalmente era Juan David Ríos, no se logró el negocio con el Deportes Tolima, el plan B era Carlos Sierra, que sí se logró concretar, y ahí para abajo pues habían otros jugadores en la carpeta, uno de ellos era el uruguayo Álvarez Wallace, sin embargo pues habían dejado ese tema muy quieto, no había pasado mayor cosa con eso, hasta esta semana que se reactivó nuevamente y que se logró un acuerdo verbal o un acuerdo ya cerrado con el Montevideo City Torque, justamente pues para que el jugador llegue prestado por un año también con opción de compra. Para justamente hoy, domingo 7 de enero del 2024, en horas de la mañana, 10 y 48 de la mañana que estoy grabando este video, pues ya Agustín debe estar tomando su vuelo rumbo a Medellín, ya es esperado para que llegue y haga los respectivos exámenes médicos y se convierta entonces en otra de las caras nuevas que tendrá el cuadro verdolaga para este primer semestre. Segundo tema, y ya tiene que empezar a ver con lo que manejamos ayer junto al colega y amigo Pipe Sierra, respecto a David Ospina y respecto a Wilker Fariñez. Vamos por partes. David Ospina, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no se concretó el regreso del ídolo atlético nacional? Lo habíamos mencionado en este espacio, lo habíamos mencionado en Es Un Hecho, lo habíamos mencionado también en mis diferentes vivos, tanto en Twitch como en TikTok, que la posibilidad de David era real, no era humo, no era que lo pusieron a sonar simplemente para vender abonos o para tratar de congraciarse con la gente, fue una posibilidad real, se sentaron, se reunieron, hablaron, cada uno expuso sus condiciones o sus capacidades, sobre todo nacional y económicas, pues que sabemos que en este momento no es que sean muy abundantes, se le hizo una oferta a David, obviamente contextualizada a lo que hoy es nacional y a lo que hoy es el fútbol colombiano, ya se sabía que él al año se gana 3.5 millones de euros en Arabia y ese salario era imposible de igualar por cualquier equipo en Colombia, entonces a partir de ahí trataron de mirar cómo se podía negociar, hasta qué punto David podía obviamente rebajar esa parte salarial, tuvieron varias conversaciones, digámoslo así nacional, hasta cierto punto fue inflexible en ese tema presupuestal, en ese tema económico por su tope salarial que maneja, aún así David estaba con intenciones de llegar, quería volver a nacional, quería volver al fútbol colombiano, lo habíamos mencionado en un vídeo anterior, a él le seducía otra vez estar acá jugando con el equipo de sus amores, jugar Copa Libertadores, intentar ganar nuevamente una liga, estar mucho más cerca de la selección Colombia para tema Copa América 2024, etcétera, etcétera, sin embargo pues ayer pudimos confirmar junto a Pipe que estaban en los últimos detalles o estaban nuevamente retomando la negociación, quedaron detalles por definir, uno de ellos era el tema de la salida de él del al-Nazar de Arabia Saudita, era un tema supremamente complicado también de lograr y finalmente pues no se logró el acuerdo entre las partes para que David pudiera volver, lastimosamente fue así pero fue una posibilidad real insisto, no fue humo, no fue carreta, no fue nada de eso, David quería volver y él seguramente en algún momento pues dará testimonio de eso, simplemente pues no se acordaron, se sabía desde lado y lado que el negocio iba a ser muy complicado, David inclusive quedó por lo que conocimos agradecido con Nacional pues porque lo tuvieron nuevamente en cuenta y las dos partes querían que se concretara ese negocio, pero lastimosamente no se pudo. A partir de ahí Nacional empieza entonces a trabajar de manera muy rápida en otra posibilidad, recordemos que ya habíamos mencionado a Joan Felipe Parra, arquero del Envigado, pero surgió en los últimos días una posibilidad y era la de Wilker Fariñez, arquero venezolano, 25 años, de pasado por millonarios, actualmente en el Lens de Francia, se estaba recuperando justamente, ya se había recuperado Fariñez de una lesión de rotura de ligamento anterior de la rodilla izquierda que sufrió el año, bueno ya antepasado, eso fue en el 2022, junio del 2022, si la memoria no me falla, y lo dejó al margen de las canchas hasta el pasado mes de noviembre del 2023 que ya se estaba recuperando, ya en diciembre empezó nuevamente entrenamientos en los primeros días de enero, pero el Lens ya estaba considerando pues de pronto rescindir el contrato o dejar libre a Fariñez porque le quedaban solamente seis meses de vínculo, y ahí aparece entonces la posibilidad de Atlético Nacional, un trabajo ayer que hicimos en conjunto con Pipe Sierra durante gran parte de la tarde, cuando pues por ciertas informaciones, ciertas fuentes, me llega el nombre, se lo comento a Pipe, empezamos a hacer las averiguaciones, en paralelo teníamos la confirmación de lo que había sucedido con David Ospina, entonces fue una tarde bastante ajetreada, la que tuvimos ayer, muchísimo trabajo, muy intenso, pero finalmente pues logramos confirmar las dos cosas, se cae David Ospina y Nacional inmediatamente activa la posibilidad de Wilker Fariñez, que tengo entendido debe llegar el día lunes a Medellín para iniciar todo el tema de exámenes médicos con el cuadro verdolaga y firmar su contrato, esos detalles todavía no los tenemos del todo puntualizados, creeríamos nosotros pues que al tratarse de un arquero joven como lo es Fariñez puede ser comprado, él pasa directamente al jugador porque quedó como agente libre en Francia y hacerle un contrato largo a tres años más o menos o que por lo menos firme dos años a préstamo con opción de compra y ya según cómo se vaya desempeñando pues mirar si se puede alargar dicho contrato, el tema es que Fariñez en este momento pues es la posibilidad, uno va, la más concreta, la más cercana para tener el reemplazo de Kevin Mier en el arco de Atlético Nacional. Bien, y el otro tema que les quería contar es el de Alexis Zapata, nombre por el que me han preguntado muchísimo a través de mis redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de TikTok, porque también surgió una versión, un rumor que Alexis Zapata pues está cerca de Nacional. Para quienes de pronto no lo conozcan, él es un volante ofensivo, perdón, un volante 10 que estaba jugando en el Emelec, viene sin ritmo porque el año pasado en el primer semestre tuvo una lesión también un tanto delicada, muscular, en el año creo que solamente jugó 11 partidos contando Liga y Copa Ecuatoriana con Emelec, jugó muy poco, jugó muy poco la verdad y terminó contrato también, entonces quedó como agente libre. Al principio lo que había visto por ahí en redes y lo que había leído de otros colegas era que llegaba al Bucaramanga con posibilidad también en América de Cali, esa posibilidad la mencionó creo que fue el Petiso Arango esta semana que lo habían ofrecido y ya en los últimos días también se lo ofrecieron a Nacional. En este momento con Nacional sí hay conversaciones y esto es información de Pipe Sierra, no sé si de pronto mientras grababa ya la publicó en Twitter, pero esta mañana hablando con Pipe pudo confirmar que sí hay conversaciones con Alex y Zapata, pero todavía no hay nada cerrado, no están programados los exámenes médicos como está circulando por ahí en redes todavía, simplemente están en conversaciones y es una de las posibilidades que se maneja para ese volante 10 que todavía está buscando Atlético Nacional. Entonces, con los 5 que ya hay, con la posibilidad de Wallace, con la posibilidad de Fariñez y con la posibilidad de Zapata Nacional, prácticamente estaría cerrando su mercado de fichajes para este primer semestre. Quedaría por ahí de pronto la posibilidad de un volante 5 más, todavía no está del todo claro, todavía no hay muchos nombres por ahí que se puedan confirmar ya como negociaciones o que por lo menos estén en diálogos, pero sería entonces lo único que quedaría faltando porque ya el resto de las posiciones que buscaba Nacional ya quedaron cubiertas y ya está también todo ese tema listo. Lo único que de pronto podría más o menos afectar estos últimos días o el plan ya que tiene Nacional en la pretemporada sería una posible salida de Andrés Salazar, también lo informó Pipe Sierra, Frosinone le va a llegar o le va a enviar una oferta nacional por el lateral izquierdo de Selección Colombia, todavía no ha llegado la oferta, todavía no se sabe si se va a aceptar o no, puede que la oferta no le guste a Nacional y Salazar se termine quedando, pero podría ser lo único que modifique eso, que si de pronto se va a Salazar y con la partida de Samuel Velásquez para la Selección Colombia Sub-23, que se pierde hasta más o menos mediados de febrero en el Preolímpico, en caso tal de que Colombia juegue el cuadrangular final. Y teniendo solamente a Alba Blangulo, pues sería mirar cantera, de pronto a ver qué hay, qué jugador juvenil podría subir o mirar mercado de posibilidades, a ver qué se puede encontrar por allí. Pero por el momento solamente entonces podría llegar un volante 5 más para reforzar esa zona y con eso ya quedaría entonces cerrado o libre de contrataciones en el cuadro verdolaga. Bueno muchachos, eso era lo que estaba por comentarles en el día de hoy, los leo por supuesto como siempre en los comentarios, opinen acerca de estas contrataciones del verdolaga, qué creen que les queda faltando para reforzar en el equipo y también obviamente por supuesto compartir el video, darle like, suscribirse al canal, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales de JuanDL84, Twitter, Instagram, YouTube, por supuesto, Twitch y también estamos en TikTok porque en todas, casi que todos los días prácticamente estamos subiendo contenido e información de Atlético Nacional. Un abrazo para todos, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.